Me imagino que ya has oído hablar sobre la vacuna contra el VPH o el virus del papiloma humano. Pues sí, actualmente existe una vacuna contra el VPH que sería la Gardasil 9, que está aprobada por la FDA y que puede ser utilizado tanto en niños como en niñas. Debemos recordar que la mayoría de las veces el cáncer de cuello uterino está asociado al virus del papiloma humano. Pero también debemos tener en cuenta que el virus del papiloma humano existe en varios tipos de ellos. Y lo que va a hacer esta vacuna es prevenir algunos tipos de cáncer que son causados por el virus del papiloma humano. Debemos recordar que esta vacuna no es para todos los tipos de VPH, sino para algunos tipos que son más cancerosos y que van a producir lo que son el cáncer de cuello uterino y otro tipo de afecciones. Esta vacuna puede prevenir un 90% de tener cáncer de cuello uterino. Y también evita de verrugas genitales, cánceres anales, cáncer de boca, cáncer de garganta, de cabeza y de cuello, etc. Esta vacuna se puede colocar en personas de 9 a 26 años de edad y también de 27 a 45 años de edad, tanto para hombres como para mujeres. Y esta vacuna no está recomendada para mujeres embarazadas y personas que estén moderadas o gravemente enfermas. Seguro me harás la pregunta, ¿se puede vacunar una persona que ya tiene VPH? Y sí, porque esta te puede cubrir otras cepas del virus del VPH. Te preguntarás, ¿dónde puedes conseguir esta vacuna? Debes preguntar primeramente si en tu país está disponible y si tu centro de salud te lo está dando de forma gratuita. En caso de que no lo esté dando de forma gratuita, puedes buscar ya sea en farmacias, en laboratorio o quizás alguna empresa que traiga esta vacuna a tu país. Puedes comprarla si no te la da el gobierno y si te la da el gobierno, pues es solamente ir. Recuerda que esta vacuna la están aplicando gratuitamente a las niñas, ya que para los varones no está disponible de forma gratuita, pero puedes obtenerla comprando esta vacuna. Espero que este dato te haya servido.